Somos una compañía que ofrece un kit integral de productos y servicios al viajero. Contamos con el respaldo de compañías de talla mundial. Tenemos alianzas con más de 400 operadoras de telecomunicaciones en más de 195 países. En TravelKit integramos servicios que te permiten tener tranquilidad mientras viajas. Cubrimos los diferentes riesgos. Asistencia médica. Hemos sumado beneficios diferenciales adaptados a las necesidades actuales de los usuarios. TravelKit es una compañía en la que priman las personas. Es por eso que generamos servicios exclusivos para ellos. TravelKit te ofrece una SIM card internacional con voz y datos para que uses tu celular en cualquier país. Un solo número para todo el mundo. Sin cobro de roaming. Con grandes ahorros en los costos de llamadas y datos. Sin contratos. Con la recarga disfrutas de comunicación inmediata. Con el valor del minuto según el país de destino. Contáctanos y adquiere ya tu asistencia médica en viajes y tu SIM card internacional. TravelKit. Contigo hasta que vuelvas.